Recordaros que la sesión se transmite por video streaming y que bueno, ya hubo bastante seguimiento ayer. O sea que no, menos mal que no pasamos a mayores en la discusión. Bueno, vamos a hablar de... Bueno, vamos a hablar un poco de la situación de las personas, de los hombres que una vez tratados, operados o radiados, van pasando los años y la vida sigue adelante. Hay muchos aspectos en estos hombres que suceden. Ha sucedido un diagnóstico, una intervención quirúrgica, un tratamiento radical. Tienen efectos adversos y muchas veces tienen problemas también personales para adaptarse a esa nueva situación. Bueno, María Sunlanda, que es psiquiatra de nuestro hospital, colabora en el manejo de los problemas oncológicos. Va a moderar un poco la sesión con Rocío, del Ivo, psico-oncóloga del Ivo, que ya estuvo con nosotros hace tres años, me parece. Justo. Y nada, venga, adelante. Bueno, Rocío es psicólogo clínico, psicóloga clínica, es la coordinadora de la unidad de psicología del Ivo. Ha preparado una ponencia, supervivientes al cáncer de próstata y salud mental. Le paso la palabra y después podremos conversar y hacer preguntas. Partimos de que nosotros los psicólogos en el medio médico somos un poco éximos. No queremos ocupar un lugar central porque no nos corresponde. Somos un poco cuidados de soporte, diríamos. Pero desde ese lugar de extremidad a veces podemos leer e interpretar hechos que en nuestra experiencia tanto oncólogos, radioterapeutas, médicos como urólogos, otorrinos, agradecen que nuestros pacientes tras apoyo psicológico, tras tratamiento psicológico, tras ayuda con psicofármacos, puedan realizar el proceso oncológico con menos dificultades y obstáculos que se presentan a lo largo de él. Y también tener una orientación respecto al tipo de carácter o temperamento con el que se enfrenta el paciente en dicho proceso. Este saber era un saber no hace tanto tiempo, compartido por los médicos, el saber sobre la posición subjetiva de la condición humana, de los humanos, pero se está perdiendo a medida que nos acercamos a la ultraespecialización y a medida que el avance de la ciencia y la tecnología va barriendo, aplastando un poco al sujeto humano. A veces, más que sujetos, tenemos objetos de estudio y de tratamiento, a pesar de que intentamos hacernos cargo y ponernos en el lugar del paciente. No nosotros, vosotros también, los médicos. Bien. Aunque seamos éxtimos, no nos gusta, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los psicoterapeutas, no nos gusta ocupar solo una posición estética. ¿Queda bien? Bueno, y ahora, los que se encargan, se hacen cargo de las reacciones emocionales. No, no. De la respuesta emocional nos hacemos cargo a todos, pero tenemos cierto manejo y cierta técnica para reorientar una rabia que es un equivalente a la tristeza, por ejemplo, y en vez de estar rabioso o creyente, poder elaborar la tristeza que está detrás y es el afecto verdadero, o darle una buena orientación a la angustia. Y esa angustia no se traslade en acting out, en, por ejemplo, disminución o de la adherencia, abandonos de tratamiento. Bueno, de todas estas cosas vamos a intentar hablar, y más en el superviviente que a veces se considera que está curado y me olvido de esto y tiene dificultades, o podemos tener dificultades con los pacientes. Bien, paso la palabra, como he dicho, y agradezco la presencia de Rocío con nosotros. Bueno, buenos días y muchas gracias, Juanpa, por la invitación. Pero es doble mi agradecimiento, porque ayer la verdad es que pude disfrutar del debate que se hizo a propósito de los comités, del comité de urología. Tengo la suerte de estar integrada en un hospital monográfico y muy bien aceptada en el servicio de urología. Y asisto a los comités tumorales, se hacen los miércoles, a primera de la mañana, y puedo comprobar lo que ayer se decía sobre el papel, está todo bastante claro, pero cuando tienen ustedes que llevarlo al enfermo, al paciente, e informar, pues ahí surgen las dificultades. Y ayer me hacía una reflexión y me preguntaba, bueno, ¿cómo manejamos los profesionales las dificultades con los pacientes? Nuestra práctica clínica diaria. Se supone que estamos aquí para tratar y para cuidar al enfermo, pero ¿cómo nos cuidamos nosotros? ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿Qué hacemos con todo aquello que nos devuelve el enfermo y que sin duda nos crea en muchos momentos dificultad y malestar también? Pero bueno, eso lo dejo ahí en el aire. Hoy no es el día de hablar de la salud mental nuestra, sino la del paciente. Así que vamos a empezar. Voy a contarles un poco lo que ha avanzado la doctora Landa. Ver un poco qué le pasa al enfermo oncológico cuando se encuentra con el diagnóstico, porque eso es lo que va a marcar de alguna manera el proceso y la evolución del paciente ya en la supervivencia. Nos centraremos también en el cáncer de próstata. Quiero dar alguna pincelada sobre las necesidades en los supervivientes y un poco qué hacemos con ellos para mejorar esas necesidades y su calidad de vida. Un poco por empezar, destacar, este es un clásico, un estudio hace ya unos cuantos años en los que se cogieron a 5.000 personas y se les pidió que evaluaran el estrés en función de sus diferentes eventos estresantes que habían tenido en su vida. Calcularon, sí, afirmaban que el matrimonio ocupaba el nivel 50 dentro de esa escala de estrés, pero destacar que la enfermedad, una enfermedad grave, estaba por encima de ella, en un 53. Un cáncer de próstata, un cáncer, ¿qué produce en una persona? Bueno, un antes y un después. Estoy de acuerdo con el doctor Rubio, ayer Pepe decía que cuando el médico está bien seguro de lo que está diciendo, es una información veraz, contrastada y se siente muy bien respaldado por lo que está diciendo, el enfermo lo va a encajar, lo va a entender y le va a generar una ansiedad mínima, la justa, para adherirse al tratamiento. Pero eso es importante, el médico sepa muy bien lo que está diciendo. Yo me voy a centrar en este rato, en aquellos enfermos que por su circunstancia y por su proceso tumoral van a metastatizar, van a tener que someterse a un tratamiento radical con sus consecuencias y les va a afectar profundamente en la vida, ¿no? O de una manera más profunda, sí. Y destacar también dos aspectos en la supervivencia. Podemos hablar de supervivencia como aquel individuo, aquella persona que no tiene signos de enfermedad una vez finalizado el tratamiento, la clásica definición que un superviviente es al año o a los cinco años, ¿no? Se llega a decir incluso a cinco años. Pero la supervivencia a la que estamos hablando aquí es aquella que empieza con el diagnóstico, pero también va a incluir aquel tratamiento a largo plazo para reducir el riesgo de recidiva o controlar la enfermedad, ¿no? Es decir, es un continuo que abarca toda una experiencia vital. Se vive con la enfermedad a través de ella y más allá de ella. Es decir, está en todo el proceso de la enfermedad. Vamos a ir centrándonos un poco más en el momento del diagnóstico. Y a mí me gusta mucho destacar este esquema de supervivencia ya desarrollado por estos autores en los años 70, en lo que, desde la psicología, lo que vamos a tratar de potenciar o de llevar al enfermo a que desarrolle la primera columna. Es decir, que el individuo interprete o procure procesar su enfermedad como un desafío, como un reto, como capaz de enfrentarse a él. Porque esa manera de interpretar la enfermedad, si lo interpretamos como un desafío, como un reto, el miedo que va a generar va a ser llevadero, el justo, aquel que nos va a ayudar, nos va a motivar para seguir adelante y luchar contra ello. El afrontamiento será adaptativo y la percepción de control, algo que desde psicología lo trabajamos también mucho, es devolverle al paciente su percepción de control, puesto que la enfermedad lo que le ha producido es un descontrol, un no saber cómo enfrentarme a ello y qué hacer con ello. Sin embargo, cuando el diagnóstico es totalmente amenazante para el individuo, lo ve como una agresión a su vida, la percepción de control va a ser nula, no percibe control. El futuro es incierto porque hay una ansiedad y una ira, el por qué me ha pasado esto, y ahí se quedan rumiando y preocupados por el diagnóstico, bloqueados y paralizados. Ahí nuestra labor es enfocar hacia la emoción, bueno, redirigirla e intentar que la persona vuelva a recuperar su capacidad de control. Pero vamos ahora con la tristeza. ¿Por qué aparece tristeza? Porque uno percibe el diagnóstico como una pérdida, una pérdida de salud, una pérdida de bienestar. ¿Cómo que se genera de esta interpretación? Como decimos, tristeza. Uno siente desamparo, no sabe a dónde acudir y desesperanza, no hay percepción de control. Y por último, la negación. Es aquel individuo que niega, a veces niega la gravedad de la enfermedad, pero a veces niega su sufrimiento. Y aquí sí que me gusta un poco dar otra pincelada, decir que la negación no es desadaptativa. A veces puede ayudar al individuo a tirar hacia adelante. Mientras no comprometa con el tratamiento o no dificulte su apoyo social, pues la vamos a mantener que por sí sola, con el proceso, es muy posible que el enfermo deje de negar. Pero otros aspectos que vamos a encontrarnos con ese enfermo de cáncer, cuando nos viene a la consulta ante este momento de su vida. Trae unos valores, unas creencias, aquello que da significado a su vida. Si la persona tiene para él un gran valor su trabajo, porque le genera un reconocimiento personal y social, pues la enfermedad le va a provocar una pérdida de ese estatus y generará también unas consecuencias. A diferente a si sus valores están más enfocados hacia la familia o hacia otros aspectos más espirituales. Pero ¿y qué apoyo tiene este individuo? Es decir, ¿con quién vive? ¿Cuál es su principal fuente de apoyo? Y sobre todo, ¿su principal fuente de apoyo lo percibe como un apoyo? Quiero decir con esto, podemos estar rodeados de mucha gente, pero sentirnos solos. Esa soledad es todavía peor que aquel que no vive con nadie. Pero ¿y la personalidad? Bueno, pues se ha visto que las personas con apertura al cambio, pues se van a adaptar mejor. Las personas menos neuróticas, pues también todos tenemos algo de neuroticismo. Por eso se ve, se dice que son rasgos de personalidad estables y que en mayor o menor medida tenemos las personas. Y otro aspecto importante que tenemos en cuenta es ¿y cuál es su experiencia previa con la enfermedad? Es decir, aquel enfermo que ha tenido la ocasión de tener cerca un enfermo que se hubiera tenido cáncer, según cómo haya ido el proceso en ese familiar o en ese vecino, en ese conocido, ese amigo, le influirá totalmente en su actitud hacia ella. Es algo que siempre, antes o después, en nuestra consulta vamos a indagar y averiguar. Vamos acercándonos más concretamente al cáncer de próstata. ¿Con qué nos encontramos aquí? Con los cambios físicos. A continuación, el doctor Collado nos hablará un poco más de estas complicaciones, estas secuelas de los tratamientos, esta alteración del ánimo que sí o sí ocurre en el individuo, los cambios en sus relaciones sociales y la vuelta al trabajo. Un momento difícil y muy puntual en el individuo. Pero sobre todo, aprender a vivir con el cáncer, que de por vida lo van a llevar a la estando con cada revisión, con cada prueba. Por agrupar un poco la sintomatología y establecer como dos categorías así generales, la ansiedad viene por ese miedo, por la amenaza, la incertidumbre que genera la enfermedad. La elección del tratamiento, qué gran momento, ¿no? Tener que elegir, a veces ayer se comentaba, es un momento de ansiedad y de dificultad para el enfermo. Las alteraciones del sueño y la irritabilidad tan comunes. Pero conforme va desarrollándose el proceso, va evolucionando en el proceso del tratamiento, aparece más bien la depresión, para mí, por el abandono de actividades diarias. Es que se abandona todo, uno se bloquea y lo abandonan todo, o casi todo. Se pierde el estatus social, se aíslan, por ese miedo a no ser adecuados, a ser estigmatizados por sus problemas y sus secuelas físicas. Y esa sensación y sentido de fracaso y de ser una carga. ¿Qué genera esto? Pues un menor sentido de valía personal, se sienten menos válidos, menos válidos como personas. Y la autoestima baja notablemente. Destacar dos artículos, he seleccionado dos artículos. Este es del Journal Clinical Oncology del 2009, en el que aquí sí que se coge una muestra amplia de varias diferentes organizaciones tumorales. Se hace un pase de cuestionarios en una línea base a los seis meses. ¿Qué se midió? Con el SCNS, es un cuestionario que mide necesidades. Miedo a la recaída también medían. Ansiedad y depresión y afectos positivos y negativos. Bueno, pues lo que vieron es que la mayoría no presentaba necesidades graves. Bueno, pero el 30% sí que presentaban más, referían más de 15 necesidades, de los cuales el 60% a los seis meses, en el segundo pase de evaluación, no habían mejorado. En ambos momentos, las necesidades psicológicas eran mayores junto con el miedo a la recaída. Y los predictores de una peor desadaptación era la hormonoterapia, el afecto negativo y el haber presentado un evento significativo en esos seis meses de diferencia de tiempo. Este otro estudio, con menos pacientes, con 316, se escogieron pacientes con cáncer de próstata diagnosticados entre 9 y 24 meses antes. Habían sido tratados con cirugía radical, radioterapia, hormonaterapia y algunos en vigilancia activa. Y se evaluó los síntomas físicos con el EPIC, el distrés emocional, la percepción de control, que ya les estaba comentando, y la calidad de vida. Las necesidades eran, por especificar un poco, se valoran las necesidades en la actividad física, las que necesidades tienen en cuanto a su cuidado, el apoyo y la sexualidad. Pues bien, los resultados extraen que el principal problema era el sexual. El 36% refería problemas a nivel sexual. Las necesidades, la fea sexual, en las relaciones interpersonales, familiares, miedo a la recurrencia y este futuro incierto es nuestro caballo de batalla con los enfermos en nuestra consulta y la preocupación por los problemas de sus seres queridos. Estaban menos satisfechos con los cuidados por parte del profesional médico en cuanto a sus necesidades psicológicas que con las necesidades o con los aspectos físicos. Se sentían un poco más abandonados en ese sentido. Estaban más ansiosos que depresivos. Y para ir terminando, un poco lo que se plantea desde la psicooncología, cómo abordar estas dificultades y las necesidades en los enfermos. Por un lado, podríamos centrarnos en mejorar el estilo de vida a través de ejercicio físico, dieta o combinando ambos. Pero tienen más éxito, parece que tienen más sentido los programas multidisciplinares, como los comités. Son programas de ocho sesiones semanales, grupales, entre ocho y diez pacientes, en los que se daría una información general por parte del urólogo. Parecía también un médico nutricionista para hacer hincapié en hábitos de salud, como la nutrición y el ejercicio físico. Y luego una gran parte del programa sería más psicoeducativa, en la que ahí nos vamos a centrar o nos centramos en explicar cuándo el estrés es adaptativo y desadaptativo, cuándo el estrés se convierte en ansiedad, el papel de las emociones y los pensamientos, como veíamos en ese esquema que hemos comentado antes, cómo abordar las emociones y los pensamientos que están ahí a la base de la ansiedad y la depresión. Pero sobre todo, un gran aspecto en estos programas es la reeducación sexual. Me van a permitir recordar lo que a muchos hombres les ocurre, que todo está centrado en el resultado. Si no meten, no hay triunfo. Y a la mujer nos gusta que nos toquen desde aquí hasta el pie. Entonces eso parece mentira, pero hay algo que hay que matizar y recordar a los hombres, a los enfermos de próstata. Y algo que también ya se ha visto en los resultados de los estudios, les preocupa enormemente también su lugar en la familia y en el entorno. Y nada, después de este paréntesis vamos a resetear y continuar con la función. Muchas gracias. Sí que le pediría a la doctora Landa que desde sus conocimientos y su experiencia, junto con Elena, pues hagan alguna aportación, su aportación sobre estos aspectos tan concretos del enfermo de cáncer de próstata. ¿Podríais? Bueno, muchas gracias Rocío. Tenemos poquito tiempo, me parece que 10 minutos, ¿no? Bueno, está muy bien la exposición y apunta a un enfoque general de la psicooncología y luego más específico de próstata. Es verdad que en los que atendemos a pacientes oncológicos vemos algunas particularidades y singularidades según el órgano afectado. En el caso de la próstata, en general, hay un efecto de castración, clásicamente dicho, que es, como todo proceso, diríamos, el proceso oncológico tiene tres tiempos. Que es el instante de ver, angustia, como bien decía ella, ahora se le llama más ansiedad, pero es un momento de angustia. El tiempo de comprender, que son la elaboración según el temperamento o personalidad que el sujeto haya tenido antes. Bueno, si es obsesivo, empezará a dudar. Si hay más rasgos de histeria, empezará a quejarse. Si es una fobia, empezará a tener miedo. Si es una psicosis, esquizofrenia, paranoia o trastornos del ánimo, ¿habrá desencadenamiento? Puede haberlos, al menos. Si es perverso, igual nos goza un poco. Y si es psicópata, pues igual nos asusta también, para obtener más beneficio por ello. Bien, en el momento de concluir, la exposición está centrada en el superviviente. Sería en el proceso oncológico en el momento de concluir. Pero, en el momento de concluir, en el cáncer de próstata en concreto, en ocasiones se sigue con tratamientos. Con tratamientos como puede ser hormonoterapia o secuelas, que sean tanto de la cirugía como pueden ser de las radioterapias. Vamos. Ya no solamente es el efecto de castración del inicio de cualquier proceso oncológico, sino que nos encontramos con la castración no simbólica de todo, no es posible, sino real, que es, afecta a un órgano, como bien decía ella, es el órgano que centra la sexualidad, diríamos, masculina. Es una patología, diríamos, el cáncer de próstata, que afecta a hombres. Podríamos hablar de una época más clásica y una época más actual. En la época actual, esta cuestión del género está más igualada y, bueno, sería un debate diferente seguramente dentro de cinco años esta cuestión. Pero, en la actualidad, las características del hombre son diferentes en la sexualidad a las de la mujer. Por ejemplo, en el cáncer de mama, bueno, no pasa toda la sexualidad por la mama. Ni la posición femenina tiene un comportamiento ante la sexualidad como el hombre. Decía Rocío, muy bien apuntaba, el hombre tiene más centrado la cuestión de la sexualidad en la cuestión del órgano. A las mujeres no nos pasa lo que les pasan a los hombres. Bueno, en general, a algunos igual no les ocurre esto. Pero la posición masculina tiene un órgano, un órgano que indica si uno funciona o no funciona. Y además, decía ella, se para, clásicamente, Freud lo explicó y esto se sigue sosteniendo, lo que se dice la degradación de la vida amorosa. Es decir, el hombre puede no amar y tener mucho placer con la sexualidad. Y la mujer puede separar amor, ternura, de sexualidad el hombre. Y la mujer tiene que unir la sexualidad con el amor. Ni hay algo que marca la posición de la erección, vamos, ni marca que la cosa está funcionando, es todo el cuerpo, incluso se puede disimular, diríamos, y parece que es todo un enigma la sexualidad femenina. En el hombre no, queda claro esto. Y me ha gustado esta puntualización, porque esto es lo que marca la castración real en los hombres. Y en el caso de que queden secuelas o haya tratamientos, por ejemplo, de hormonoterapia, bueno, hay un dolor mayor. También, por la propia posición masculina, el mecanismo en la negación está más presente que en el de las mujeres. Y, por lo tanto, el silencio de los hombres que padecen cáncer de próstata, hay que tenerlo más en cuenta. De todas maneras, hay veces que la mujer agradece que el hombre se retire, porque está encantada de que no haya relaciones. Es decir, hay mujeres que dicen, uf, qué bien, qué descanso, ¿no? O sea, de eso depende. Pero sí que es verdad que la semana pasada, por ejemplo, vino una pareja a consulta y la mujer estaba, la pobrecilla y indignada, y dice, es que desde hace un año que se ha operado, es que no me toca. Se ha vuelto egoísta. Es decir, es que para el hombre se acaba todo y se encierra, es no puedo, no puedo, no puedo. La vida deja de tener realmente sentido para el individuo y la mujer, pues por su lado, teniendo que sigue con su rol, pero ¿y cómo va a abordar ella ese abandono que siente también por parte del marido? Así que hay algunos hombres que se les acaba todo con su cáncer de próstata. Bueno, pues habrá que coger el mapa y las coordenadas y decir, bueno, vamos a recalcular, ¿no? Que es posible, claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros para identificar esa situación? Muy bien. ¿Qué puede tener consecuencias más allá de la persona? Bueno, pues para la familia, ¿qué podemos hacer para identificar y detrás de eso, para intentar echarles una mano? Muy bien. Pues, yo creo que eso ya lo detectáis de alguna manera o lo intuís mucho con vuestra experiencia y vuestro día a día. No creas que igual es tan fácil, nos centramos igual en el que tal está usted, que tal está, que su PSA está tal y, bueno, pues esto le he probado así, es un resto, pues vamos a probar con, no sé, estas pastillas, con otro y tal, pero no entramos al fondo del... Claro, el problema es que yo te diría, pregúntale al enfermo, cómo se encuentra, que no tenéis tiempo y os centráis tanto en vuestra parcela, que yo creo que ha de ser así, vuestra especialización es así, lo manda, pero si tuvierais más tiempo y más... Se le pregunta directamente al paciente, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo ayudarte en algo? Y decir, pero ¿cómo estás? Preguntar, es algo tan simple que no solemos hacer. Y luego deciros, por ejemplo, que hay algún cuestionario súper sencillo que yo en el libro estoy intentando recomendar e ir integrando, que es básico, mide distrés emocional y se contesta enseguida. De hecho, están intentando convertirlo en un termómetro del distrés, como el termómetro del dolor, pues un termómetro de distrés en el que la persona pueda marcar de 0 a 10 cuánto de distrés, cuánto de alteración emocional tiene. Pero si no le preguntáis, como igual que tenéis en la mesa hojas para TAC, para analítica, para la hoja de distrés y mientras están esperando que mires la historia, pues lo rellena y se corrige, súper sencillo. Y con un distrés mayor de 11 en el hombre se remite a psicooncología. El distrés es una manera de reflejar el malestar emocional de la persona. Algo que también intento explicar a veces es que la calidad de vida no tiene nada que ver con la alteración emocional. Hay personas con una buena calidad de vida, pero que están psicológicamente afectados y que no tiran, ¿no? Entonces... Sí, es interesante lo que está planteando la pregunta excelente y la respuesta es interesante. Hicimos un estudio en el Hospital Donostia con el termómetro. Es un termómetro donde le preguntas al paciente cómo se ha encontrado en las últimas semanas y su nivel de preocupación o angustia o malestar subjetivo. Entonces indica de 0 a 10, 0 es nada y 10 es mucho. Entonces hicimos en cuatro patologías y pasé yo en los pacientes con cáncer de próstata. Y sorpresivamente, bueno sorpresivamente no, era, tiene su lógica por esta posición de más denegación masculina. Es un mecanismo de defensa más clásico en los hombres. Y había muchos más distrés menores de 5. Es decir, no candidatos a derivación a psicooncología. Y me interesó el tema porque en principio todos los estudios que se estaban realizando eran, si tiene más de 5 serán derivados y menores de 5 no. Y entonces le empecé a dar vueltas, hice un seguimiento a estos pacientes que indicaban menos de 5 y me encontré que de los 7 casos menor que indicaban, marcaban 0, 1 o 2, es decir, estaban excelentes, salvo 1 el resto eran psicosis. Habían tenido antecedentes de desencadenamiento, episodios psicóticos, habían sido controlados algunos con algún pequeño consumo de tóxicos. Ya sabéis que, por ejemplo, la heroína es un buen antipsicótico. Lo que pasa que no se trata de decir esto porque no vamos a... Te están oyendo. Da igual, da igual, pero controló a muchos antipsicóticos. Vamos, disminuye los fenómenos exoperceptivos. Bien, esto se sabe en la comunidad científica. Y solo había una persona que había indicado en el distrés 0, no candidato a la derivación a psico-oncología, y era una persona que tenía una psicobiografía muy triste. Desde joven, desde niño, había sido abandonado, había vivido en un orfanato, había sido recogido y había trabajado de lo que se dice en el País Vasco Morroy, criado en un caserío, en su vida había recibido un maltrato, una vida muy triste, y un día encuentra una mujer con la que se enamora, ella se enamora de él, bueno, un encuentro amoroso, y ella había, cuando le hacen el diagnóstico, él estaba en duelo porque ella había fallecido. Y él decía, a mí esto, yo conocí la felicidad y esto no importa, salvo aquel hombre que no precisaba tratamiento, ni estaba en duelo, estaba tranquilo. Yo he hecho lo que tenía que hacer en mi vida y esto, bueno, lo voy a llevar serenamente. Así era su posición. El resto eran trastornos para derivar a psicooncología. Y eran índices menores de 5 en el distrés, para tener en cuenta. Es decir, una cosa es tener los resultados de estas herramientas y otra es la interpretación de los datos que tenemos. Yo creo que... Pero si nos puede servir como un... Como un referente, si algo objetivo, o el termómetro del distrés o el BSI, y os lo paso, el BSI es una escara, es un cuestión de malestar emocional que 13 en mujeres, 11 en hombres. Esta igual, y mide ansiedad, depresión y somatización, y es fabuloso. Y si no preguntarás directamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hablando de... ¿Y qué sucede con el paso del tiempo? Con los largos supervivientes, pues a una cirugía radical, por ejemplo. Mi experiencia es que... 5 años después, 10 años después. 10 años después. Claro, a mí es que los que vienen a visitarme son los que... Es decir, los que la enfermedad les ha dejado secuelas, pero ellos no acaban de integrar en el día a día y en la vida. O muchas veces también se juntan con otros problemas psicológicos, personales, familiares, y entonces lo que... Si la vida sigue y se van acumulando... Claro, claro. Entonces, muchas veces lo que hago es abordar o tratar ese otro aspecto de su vida que sin duda, si lo mejoras, mejora también su percepción de la enfermedad y su problema con la enfermedad. Pero no tengáis miedo a preguntarles a los pacientes cómo se encuentran y cómo están. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.